Hola, hola, Dios los bendiga, bonito día para todos ustedes, y como siempre con la idea de transmitir los mensajes, la fortaleza a todos aquellos que la necesitan. Has pasado algún problema, alguna necesidad, alguna enfermedad, de repente tu vida cambió, dio un giro, son cosas que nos ponen a reflexionar y a ver que es lo que ha pasado con nuestras vidas. Cuántas y cuántas personas están sufriendo hoy en el día desilusiones, destrucción de hogares, maltrato, abandono, pleitos en las familias. La familia ha sido un tema muy importante todos los tiempos y es tan primordial para la formación de una buena sociedad. El tema de la familia es algo muy grande que debemos de tomar en cuenta y ver los principios en los cuales estaremos siempre en un punto donde podamos ayudar. Tu vida de repente cambió, te cayó una enfermedad terminal, el doctor te dijo que tenías cáncer, que te quedas tanto tiempo de vida, y de repente te sentiste sola. Te quedaste sin hogar, te quedaste como madre soltera, sacaste tus hijos adelante y no te has fijado que de repente llegaste a un punto donde tuviste que buscar del Señor. Tuviste que preguntarle a él, ¿cuántas veces te habló con anterioridad y no hicimos caso? Así es el ser humano. De repente cuando tocamos fondo y ya no hay a donde más seguir, tenemos que voltear hacia arriba. Hasta que tocas fondo, volteas hacia arriba, porque es el punto donde vas a recibir tu socorro. Y te das cuenta que el buscar del Señor es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. Los milagros existen, Dios es real y se manifiesta en tu vida. De repente te llevó el milagro, de repente recibiste la bondad de Dios y tu vida cambió. Te das cuenta que Dios está contigo y que tiene un propósito muy importante con tu vida. Que eres tan especial, que aún el dolor y todo lo que has pasado, Él te encargará de enjuagar toda lágrima y darte el bien que siempre habías esperado. Dios te bendiga realmente, tus hijos, tu casa y tu familia.